Cuidado Lady Gaga, ya tienes competencia Monta un refrigerador, lo monto, lo monto, lo monto, lo monto hasta abajo ¿Qué demonios? Me estoy mirando Oh, sí Un refrigerador puede presentar cargos por abuso social Monta, monta, monta Escucha la voz de Dios que sigue Que reconoce que en sus momentos habrás encontrado la solución Joven Yagami, ¿está atento? ¿Podría por favor traducir la siguiente línea al español? Es increíble Sigue las enseñanzas de Dios